Bueno, agradecemos a Anabel Estrada. Muy buenas tardes, amigas y amigos de Venezolana de Televisión. Estamos aquí en los espacios abiertos del Teatro Teresa Carreño, en esta gran jornada. Todos somos Venezuela, para decirle no a la bota imperial, a ese imperio norteamericano. También para decirle no al ataque, a la injerencia y también al irrespeto de la autodeterminación del pueblo venezolano. Así también como lo que ha sido ese ataque incesante de algunos países como Colombia, México. Y diciendo que Venezuela está sola. Aquí hay más de 200 invitados internacionales. En esta oportunidad me acompaña Ana Rosa Ocando y este servidor. Le saluda Julio Riobo. Buenas tardes, Ana Rosa. Hola Julio, buenas tardes y buenas tardes a Venezuela. Y ojalá ustedes pudieran estar aquí con nosotros para sentir el calor y el aprecio de estos invitados internacionales que Julio hacía referencia. Aquí venimos caminando por los pasillos del Teatro Teresa Carreño y la gente se nos acerca solidaria, contenta, diciendo que siga Venezuela, que siga dando la lucha a nivel internacional. Y decía esta mañana a unos invitados desde México que Venezuela es el farol, ese farol que debe seguir Latinoamérica. Y miren qué gran compromiso el que nos está poniendo la comunidad internacional a Venezuela. Para conversar sobre este y otros temas del día de hoy vamos a estar usando la etiqueta Todos Somos Venezuela por nuestras redes sociales. Y vamos a estar acompañados de dos invitados internacionales. El señor Yuja Pekka, presidente del Partido Comunista de Finlandia. Muy buenas tardes. ¿Cómo está? Bienvenido. Y el compañero Gilberto Solís de la Coordinadora de Unión Solidaridad con Venezuela. Buenas tardes, Gilberto. Gracias por haber venido. ¿Qué tal la República Bolivariana de Venezuela? Excelente. Totalmente encantado estoy aquí. Me gustaría comenzar en Panamá. Lo sucedido, bueno, recientemente, la visita del vicepresidente Mike Spence a Panamá. Se han tomado unas medidas. ¿Qué opina un panameño sobre esa injerencia del Imperio Norteamericano? Y esa medida reciente que ha tomado el presidente de Panamá sobre para que un venezolano entre a ese país solicitando visa. ¿Qué opina un panameño de eso? Sí, lo primero que tenemos que decir frente a este tema es lo siguiente. Llega el vicepresidente de Estados Unidos, se reúne con el presidente de Panamá, y de ahí entonces, a la semana siguiente, se da este anuncio de solicitud de visa, supuestamente para contrarrestar al gobierno venezolano, al gobierno bolivariano. Pero es contradictoria la medida teniendo en cuenta que los que viajan a Panamá no son los del gobierno. Los que viajan a Panamá no es el pueblo que yo he visto aquí, que yo he palpado. Los que viajan a Panamá son precisamente los mismos que estaban con la ciudad en caos, que tenían a la ciudad en llamas. Entonces, la medida del presidente, en vez de ayudar a la oposición, lo que está haciendo es perjudicándola. Entonces vemos que hay un doble discurso, una contradicción entre lo que se busca y entre la realidad. Y tenemos que decir también que lo que se ha venido dando de un supuesto tema de xenofobia es falso. Porque a Panamá llegan los mismos que son arrogantes aquí, los mismos que perdieron el poder y por medio de la violencia quieren recuperarlo. Entonces, esos mismos son los que están allá. Y por eso se vienen dando algunos conflictos que no tienen nada que ver entre odio o xenofobia de ningún tipo. Somos pueblos hermanos desde los tiempos de Simón Bolívar y eso lo queremos reafirmar y lo queremos decir aquí alto y claro para que no quede ningún tipo de duda. Ustedes han vivido una invasión en 1989 hacia su país. ¿Se quiere repetir ese mismo guión en la República Bolivariana de Venezuela? Están aplicando el mismo guión que se utilizó en Panamá previo a la invasión del 20 de diciembre de 1989. Sanciones, amenazas, bloqueos que luego desencadenaron en la triste y nefasta invasión donde más de 5.000 panameños fallecieron, donde había gente que apoyaba al régimen de Noriega y había gente que no tenía nada que ver en el conflicto. Por lo tanto, las bombas no tienen nombre y no van dirigidas a alguien en específico. De tal manera que han pasado 27 años de la nefasta invasión a Panamá y todavía no se ha hecho justicia. No hay nadie encarcelado por este tema. Se dio una masacre que ha quedado en total impunidad. Y lo que nosotros queremos reafirmar es que hay que evitar a toda costa un conflicto porque sabemos las consecuencias, porque ya la vivimos en Panamá y todavía seguimos llorando a nuestros mártires, a nuestros héroes que lucharon defendiendo la patria. Señor Peca, nosotros estamos aquí en este momento en Venezuela en un proceso de la Asamblea Nacional Constituyente donde nuestro pueblo ha decidido crear una nueva carta magna para resolver entre otros los asuntos económicos, políticos que nos afectan directamente. ¿Un evento como este podría ser aplicable o podría tener eco en un país como el suyo? ¿Qué pregunta más deliciosa? Gracias por eso. Pienso que nosotros en Finlandia tenemos que realmente pensar en eso. Yo pienso que cuando entramos en Unión Europea nos quitaron esta idea de quién va a decidir de nuestros asuntos. Entrando en Unión Europea hemos dejado un 90% de decisiones finlandeses a Jean-Claude Juncker quien está ahora hablando por nosotros y ya sabemos que dirección... Pero también lo está haciendo la República Bolivariana de Venezuela. Está hablando mal de la República Bolivariana de Venezuela. Esto ya sabemos y eso no es sorprendente porque un líder de Unión Europea es un líder capitalista. Sabemos bien claro que nosotros cuando hablamos que queremos hacer un left exit, salir izquierdas afuera del sistema capitalista de Unión Europea. es para crear otra situación y hemos mandado a Juncker y sus directivas mensaje claro que Unión Europea ahora lo que necesita es un diálogo con Venezuela y nada más. Pero además nosotros hemos visto y me gustaría su opinión porque cómo nos ven desde Finlandia porque fíjese la mediática internacional se ha encargado de manifestar que en Venezuela hay guerra civil, que estamos muriendo de hambre, de hecho están diciendo que nos estamos comiendo los animales del zoológico y hemos recibido nosotros comentarios desde amigos que están en Francia, Portugal, España, pero Finlandia. Bueno, para empezar, como ustedes bien saben que Venezuela es un poder cultural mundialmente bien conocido, que no solo se habla mal de Venezuela en Finlandia, también conocemos de su cultura y gracias a sus artistas tenemos mucho bueno de hablar. Pero es cierto que nuestra prensa burgués tiene un punto de vista, o digamos que ellos observan todo de un ojo solo y es un ojo de dinero y ahora que mensajes de Venezuela son tan radicales que este ojo de dinero se está cerrando, entonces sí es difícil recibir mensajes buenos de Venezuela hoy día. Usted hablaba de lo que es la Unión Europea, ¿qué opinión le merece la actitud que ha tomado el gobierno de Estados Unidos con la República Bolivariana de Venezuela y también con las sanciones tanto a su pueblo como a funcionarios y también sanciones económicas a nuestro país? Si me preguntas a mí, es tan claro que no vamos a seguir en el mundo global La política de sanciones casi nunca está funcionando bien Unión Europea está mismo haciendo sanciones con nuestro vecino Rusia Y eso nos ha causado más desempleados que por muchos años Nosotros sabemos bien que esa es una ruta que no nos lleva ni en buenos logros a ningún parte Y nosotros hemos declarado bien claro que Unión Europea no debe hacer sanciones a Venezuela Lo que necesitamos son colaboraciones y hay que tener un diálogo ¿Y Estados Unidos? Estados Unidos empezó todo eso Ellos hicieron una rueda hablando con Unión Europea, distintos países Para que entren en esta misma idea de política de sanciones Pero nosotros pienso que tenemos que entender eso Que los pueblos no están combatiendo Es triste que los pueblos como Estados Unidos Tiene un líder que no se puede confiar Un líder que está amenazando Venezuela, Corea del Norte y muchos otros lugares Con este tipo de líderes hay que hacer sanciones ¿Y qué debe salir de aquí? Es muy difícil decirlo desde ahora Hoy comienza esto y termina el día martes Pero ¿qué debe salir de aquí en rechazo a Estados Unidos Y en solidaridad a nuestro país? ¿Qué debe pasar en este evento de diferente? Bueno, aquí lo que se debe es fortalecer la unidad latinoamericana y mundial Para reaccionar frente a cualquier tipo de agresión Ya sea económica, política, de cualquier tipo Y eso solo lo podemos combatir si estamos unidos Si estamos organizados y si tenemos conexiones Para enfrentar este tipo de amenazas, de sanciones De todo tipo de artimañas contra la revolución bolivariana Porque el descrédito se está formando mediáticamente Pero sabemos que tiene un impacto directo en la población En la parte económica Entonces pienso que es muy necesario fortalecer La unidad de todos los pueblos Para que de aquí salgamos unificados Y llevemos el mensaje del Venezuela de verdad De la Venezuela de verdad No la Venezuela que nos pintan los medios de comunicación Que pintan a una Venezuela totalmente distinta Violenta, cerrando calles, quemando personas Esa no es la Venezuela que se debe mostrar al mundo Gracias Alberto, ante la solicitud de visa Que ha hecho Venezuela de manera recíproca Buscando solidaridad, ¿no? Porque ya los panameños nos piden visa a nosotros Hay muchos quienes pretenden ver Y pretenden vender en los medios venezolanos Una campaña xenofóbica Es decir, que los panameños ahora nos detestan Y pasan cadenas por redes sociales Por whatsapp Diciendo que Entonces ya nosotros estamos estorbando En Panamá ¿Por qué ante este escenario Que se plantea a nivel internacional ¿Por qué estás aquí? Un joven, 25 años Contrario a eso que plantean los medios Así es La respuesta es sencilla y clara Tenemos un gobierno neoliberal Que no responde a los sectores populares Ni al movimiento popular Que sí es solidario Con la revolución bolivariana Tenemos a un presidente Que no responde a los intereses nacionales Ni siquiera a los intereses de integración latinoamericana De tal manera que tienen una agenda propia Una agenda con algunos gobiernos Como Colombia, México Que están intentando crear unos cercos Brasil, Argentina también Pero el gobierno es una cosa El pueblo panameño es otra Entonces es bien interesante Que no confundamos Una cosa con la otra Porque la sanción va de parte del gobierno No va de parte del pueblo panameño Que sí está de manera solidaria Y aquí estoy yo Diciéndolo Porque me consta de muchos panameños Que sí aprecian Y están siguiendo Los logros de la revolución bolivariana Pero como usted bien lo plantea Tenemos una prensa mediática Que vende totalmente noticias adversas Y en algunas ocasiones inventadas Bueno, ya vamos a seguir con lo que es esta jornada Nos trasladamos de inmediato a Unearte Y está nuestro compañero Carlos Rebet Adelante Carlos, buenas tardes Te saludamos Gracias Julio y Ana Rosa Nosotros nos encontramos en vivo y directo Desde la Universidad Nacional Experimental de las Artes Donde se encuentran a esta hora instaladas Las 13 mesas de trabajo de este importante día Donde como todos y todas ya saben Más de 200 delegados provenientes de los 5 continentes Se encuentran presentes en la República Bolivariana de Venezuela En este apoyo contundente a la revolución bolivariana En la prosperidad y un diálogo de paz Y el respeto a la soberanía bolivariana Debemos destacar que en estas mesas de trabajo Se están tocando 5 ejes temáticos Uno relacionado en primer lugar A la solidaridad con la República Bolivariana de Venezuela También en relación al tema del guerrerismo y el imperialismo Otro de los temas en rechazo a lo que es la supremacía racial El apoyo a un mundo multipolar y multicéntrico Y también en relación a lo que es el resguardo Respecto a la pacha mama Estos son parte de los puntos temáticos Que se están tocando el día de hoy Y bueno, vamos a aprovechar también De escuchar parte de lo que se está discutiendo El día de hoy en esta mesa En la que nos encontramos La mesa número 7 Y palabras de uno de los representantes De la delegación cubana Manifestando expresiones Por parte de la presidencia de Estados Unidos En el sentido de que el El compañero Maduro Implica O tiene implicaciones desestabilizadoras Para la región Y yo creo que si estamos aquí reunidos Yo propondría Que de alguna manera Esa resolución Incluyera Este tema Por supuesto Negando eso O De otra manera Si decidimos no referirnos Directamente a esas expresiones Del presidente de los Estados Unidos O de su vocero Por lo menos dejar claro Que el fortalecimiento De la democracia venezolana Del gobierno bolivariano de Venezuela Es un factor estabilizador Para la región Con lo cual respondemos A estas últimas declaraciones Del gobierno de Estados Unidos Nosotros quisimos aprovechar En estos momentos Durante esta intervención Que ha tenido el representante Del hermano pueblo de Cuba Fernando González Bueno, hablar un poco De esta propuesta Que se ha hecho el día de hoy En esta mesa de trabajo ¿Qué nos puedes decir En relación a lo que es Esa solidaridad directa Y en contra del imperialismo Que hoy Está haciendo de las suyas Lamentablemente No solo en América Latina Sino en el resto del mundo Bueno, yo creo que Todos Los que estamos aquí presentes Tenemos en nuestra conciencia El rol que juega La revolución bolivariana En el proceso de integración De nuestra América En el proceso de acercamiento Entre nuestros pueblos Entre nuestros gobiernos Lo que implica además La necesidad de esa integración Para realmente acceder A nuestra verdadera independencia Ninguno de nuestros países Por sí mismo Puede enfrentar Los desafíos Que enfrentamos En la región Y en el mundo Es la unidad latinoamericana La unidad de nuestros países La que nos puede Ayudar A alcanzar esos objetivos Y Venezuela ha jugado Un papel esencial En ese proceso Es una de las razones Y yo pienso Que es una de las razones Principales Además de los recursos De lo que dispone Venezuela Por las cuales El imperialismo Ataca a Venezuela Se quiere destruir Ese proyecto Y en la defensa De la revolución bolivariana Estamos defendiendo A cada uno De nuestros países Defendemos el proyecto Independentista Bolivariano De nuestra América Y nos defendemos Todos nosotros mismos En la defensa de Venezuela En la victoria De la revolución bolivariana Va la victoria De cada uno De nuestros pueblos Muchísimas gracias Bueno, conversamos Con Fernando González Un representante De la delegación cubana Que nos acompaña El día de hoy En este importante evento Este movimiento Todos somos Venezuela Por un diálogo mundial De paz En defensa de la soberanía Y por supuesto En defensa De lo que es La democracia bolivariana Desde acá Desde la Universidad Social Experimental De las Artes Donde ya hemos dicho Están las 13 mesas De trabajo Discutiendo 5 ejes temáticos Todos en relación A lo que es La soberanía De la República Bolivariana De Venezuela El respaldo A la revolución Y en contra De la hegemonía De los Estados Unidos De Norteamérica Que hoy lamentablemente Cierne su garra Sobre varios países No solo En nuestro continente Que es el caso Específico de Venezuela Sino en otras latitudes Es lo que está ocurriendo Con otros países Como la República Popular China Como la República De Rusia Que también ha sido Víctima de sanciones Solo por el hecho De creer En un proyecto De un mundo Multipolar Un mundo Multicéntrico Un proyecto Que también Ha sido Consagrado Por la revolución Bolivariana Y por parte Del comandante Supremo De la revolución Bolivariana Hugo Chávez Frías Un proceso Que ha sido Continuado A través Del presidente Nicolás Maduro Moros Quien ha tenido Que afrontar Situciones Bastante Difíciles Hablamos Incluso De apenas Menos de un mes El 25 De agosto Venezuela Es víctima De sanciones Por parte Del departamento Del tesoro De los Estados Unidos De Norteamérica Simplemente Por haber Emprendido Un proceso Democrático Y haber realizado Las elecciones Para escoger A 545 Constituyentes A través De un proceso Electoral En el cual Participaron Más de 8 Millones De venezolanos Bueno Esta acción Democrática No pareció Ser Conveniente Para los Estados Unidos De Norteamérica Y algunos aliados En nuestro país Es razón por la cual Venezuela es hoy Víctima De sanciones Tan graves Como las que ya Hemos mencionado Afectando a nuestra Economía Y por supuesto A nuestra principal Industria Petróleo De Venezuela Con esta información Nosotros vamos A retornar nuevamente Al Teresa Carreño Adelante Gracias Carlos Por el pase Y fíjense Diferentes acentos Diferentes idiomas Sobre Una de las propuestas De la Asamblea Nacional Constituyente Aquí en este momento En Venezuela Es crear Un nuevo capítulo Para los jóvenes Una situación similar Podría darse En este momento En Panamá Toda vez que sabemos Que el presidente Varela Una de las promesas En su candidatura Era ser una Asamblea Nacional Constituyente Con el presidente Actual es difícil Casi que imposible Que esto suceda Porque como usted Bien lo dice El presidente Prometió en campaña Que si ganaba Iba a realizar Un proceso Constituyente De tal manera Que engañó Al pueblo Panameño La gente Votó por él Gracias a esa Mega promesa Y resulta Que faltando Un año Para terminar El gobierno Simple y sencillamente Dice que ya no se puede Hacer una constituyente Entonces Vemos el doble estándar Por una parte No cumple Lo que prometió Y por otra Critica El proceso democrático Que se dio Aquí en Venezuela Entonces Vemos las contradicciones Por todos lados Del gobierno Que tenemos nosotros Y nosotros No nos sentimos Identificados De ninguna manera Con ese tipo De decisiones Ni con el tema De la visa Señor Yuha Usted hablaba De Rusia De lo que ha hecho La Unión Europea Con Rusia ¿Qué tan importante Es la relación De la República Bolivariana De Venezuela Con economías Emergentes Con Rusia Y con la República Popular De China Según su apreciación Bueno Esto Me está usted Preguntando a mí Bueno Un poco difícil Pienso que Los especialistas A contestar en eso Son los venezolanos Pero yo De punto de vista Finlandés Punto de vista Comunista Pienso Que nosotros Debemos entender Que siempre Tenemos que tener Buenas relaciones Con nuestros vecinos ¿Cuenta Venezuela Con Finlandia? Sí Mira Nosotros Tenemos mucho En común En la política Bolivariana Y política De comunistas Finlandeses Nosotros Lo observamos Todo De punto de vista Trabajador Punto de vista La persona Que no tiene trabajo Punto de vista Joven o mujer Laboral Y laboral No al punto de vista De economía O business Y esto es la diferencia Esto nos trae También a ser vecinos Porque nuestro punto De vista Es ser vecinos Y ahora La mercancía O mercado internacional Intenta romper Este Intenta romper Los dos manos Que están Dando mano Uno a otro Intenta ponerlos Boxear uno con otro Y contra eso Estamos aquí Porque nosotros Que más podemos Mostrar que solidaridad Los pobres Nosotros Trabajadores Son los ricos Que hacen galas Y buscan Millones Y dólares Para lograr Sus esfuerzos Nosotros Aquí Hoy en Carracas Podemos realmente Estar Muy radicales Porque mostramos La solidaridad Este No se compra Ese mensaje Contundente Sí, sí Cuenta el pueblo Venezolano Con ustedes Muchísimas gracias Lastimosamente Se nos acaba El tiempo Pero vamos a hacer Una pausa Pero regresamos Con otros invitados ¿Cierto Julio? Sí, gracias por haber venido Espero que sigan Conociendo la verdad De lo que sucede En la República Bolivariana De Venezuela Vamos a una pausa Y regresamos Con más De lo que es Esta gran participación Del evento Todos somos Venezolanos Aparte De lo que es